En el video de hoy vamos a aprender a controlar relés de 110 a 220 voltios, a los cuales podemos conectar bombillos o cualquier dispositivo de corriente alterna. Lo vamos a manejar desde nuestro teléfono de Android, desde el que vamos a poder controlarlos, vía Bluetooth conectado al Arduino Uno. Vamos a ver cómo se hace. Para conectar el Arduino necesitamos una fuente de voltaje que nos dé la suficiente corriente, por eso debemos utilizar un adaptador con una salida de 9 voltios, preferiblemente 1 amperio. Si tomamos la alimentación desde el computador, a este punto no nos va a alcanzar a accionar los 8 relés. Conectamos nuestra fuente externa, que tiene la capacidad para accionar todos los 8 relés y hacer funcionar el Arduino y el módulo Bluetooth. Las conexiones al módulo Bluetooth las habíamos visto en nuestro video. El cable rojo viene a positivo. El cable blanco es GND o tierra. Y la transmisión y recepción van por estos cables amarillos y naranja, que vienen a los puntos de conexión 0 y 1. Recuerden que en el momento que yo estoy cargando el programa al Arduino deben estar desconectados. Si no, nos va a generar un error. Y no descarga bien el programa al microcontrolador. Para la conexión del módulo relé de 8 canales debemos llevar también el positivo. Por este cable azul va al GND o tierra. Y conectamos los puertos que están programados. Que van a ser del 13 al 6. En este caso conecté sólo del 13 al 8. Si tenemos una fuente externa diferente a la de 9 voltios, podemos conectarla en este punto. Ya lo vimos en otros videos donde aprendimos a controlar el módulo relé de 8 canales. Les dejo los enlaces. La conexión de la fuente AC es de 110 a 220 voltios. Viene por este cable blanco o azul. Si van a utilizar bombillos o equipos de más batiaje deben subirle el calibre a este cable. Ya que este es solamente para hacer una prueba, que es delgado. Uno de los extremos blanco con azul se va a repartir por todo el centro del relé, que es el común. Aquí vemos cómo se va repartiendo cada uno de ellos al centro. Luego del punto normalmente cerrado salimos hacia los bombillos. Vamos a cablear cada uno de ellos desde el punto izquierdo de conexión del relé. Y aquí por la parte posterior, por el otro extremo, vamos a retornar hacia el conector de la fuente de 110 o 220 voltios. Debemos realizar con mucha precaución la conexión de esto, ya que puede generar choques eléctricos y quemaduras. Si es menor de edad, hágalo en compañía de un adulto que tenga conocimiento. Para crear la aplicación entramos a APP Inventor y empezamos a crear nuestro diseño. Para crear cada uno de los botones, los escogemos acá, al lado izquierdo. Y los vamos bajando dentro de los leyados de organización. Por ejemplo, este es el botón 1. Este es el botón 2. El encendido lo creé de color verde. El tamaño del texto es de 12. Le coloco el texto que voy a utilizar. Lo dejo centrado. Y tiene 50 pixeles de ancho por 50 pixeles de alto. De esta forma y dejando espacios. Estos espacios son de 20 pixeles de ancho por 50 de alto. Y luego creamos el otro botón. Pero lo creamos de color rojo para representar el apagado. Así lo hacemos desde el 13 hasta el 6. Y este botón también es importante creerlo desde un inicio, que es el de Bluetooth, que es el Lispeaker 1. También es importante que como elemento oculto saquemos el módulo Bluetooth Cliente. Y se lo extraen aquí en la parte donde dice Conectividad, sacan el Bluetooth Cliente. Para poder controlarlo con la aplicación. Ahora si vamos a los bloques para ver cómo se hizo la programación. Esta primera parte, estos dos primeros bloques, se hacen para escoger el módulo Bluetooth. Y esta segunda es para conectarlo. Ya lo habíamos hecho en otros videos. Sencillamente cópialo. Estos dos no varían en nada. Es como siempre nos hemos conectado al módulo Bluetooth. Y ahora lo que vamos a programar es el botón 1 y el botón 2. Recuerde que el botón 1 es cuando usted dice que encender el pin 13. Y el botón 2 es cuando le dice que apagarlo. Si oprime el botón 1, lo que hacemos es un llamado al módulo Bluetooth Cliente. Y a través de él enviamos el texto A. Ya vamos a ver en la aplicación de Arduino que ocurre cuando nos llega el carácter A. Y posteriormente lo que hacemos es convertir el fondo de ese botón en color azul. Esto para que se note que ya fue oprimido. Luego el botón 2 que es el de apagado. Hacemos lo mismo. Llamamos al Bluetooth y enviamos el carácter B. Y le decimos que no ese botón sino el 1 que lo habíamos cambiado a color azul. Ahora lo convertimos en color verde. Esa es toda la programación que hay que hacer en App Inventor. Aquí vemos para los siguientes botones es lo mismo. Solo que vamos empezando a enviar caracteres diferentes. Entonces vamos a ver que hacemos cuando enviamos el carácter A y B. Que es para el pin 13. Para descargar el código del Arduino, nos venimos aquí a la página del profe García. www.elprofegarcia.com Entramos a la pestaña de descargas. Estando en la pestaña de descargas. Vamos a la parte inferior. Y aquí en la sección de domótica. Está Código para Arduino Control House. Si quieren descargar la aplicación directamente del Play Store. Aquí está el enlace. Para que no tengan que hacer la aplicación sino sencillamente la descarguen. Por aquí pueden entrar. Y aquí la pueden instalar. Para el código del Arduino le dan clic aquí. Aquí lo encuentran. Entonces lo marcan completo. Le dan clic derecho. Le dicen copiar. Y abren el ID de Arduino y lo pegan. Vamos a analizar sobre el fragmento encendido y apagado. Declaramos una variable de tipo entero llamada estado. En la configuración declaramos los pines desde el 13 hasta el 3 como salida. Inicializamos el puerto serial. Para podernos conectar al módulo bluetooth. Y en el boi loop lo que hacemos. Esta primera instrucción es un condicional. Que nos dice que si al leer el puerto serial encuentra algo. Es decir que desde la aplicación Android hemos enviado algo a través del módulo bluetooth. Y lo que llegue lo almacenamos en la variable estado. Que la habíamos inicializado con 0. De esta forma lo que se almacenó en la variable estado. Vamos a hacer condicionales IF. Si lo que llegó fue una A. Entonces ponga en alto el pin 13. Y si lo que llegó fue el carácter B. Entonces apáguelo. Lo repetimos para todos los pines dependiendo. Del carácter que nos vaya llegando. CID lo utilizamos para el 12. Ya podemos descargar la aplicación y verla como funciona. El procedimiento para conectarnos al módulo bluetooth es el siguiente. Buscamos la opción de ajustes. Oprimimos ahí. Estando en ajustes entramos al módulo bluetooth. Lo encendemos. Y entramos a él. Él nos va a restar los dispositivos disponibles. Así que debemos en ese momento conectarlo. Él va a quedar parpadeante. Y aquí nos damos cuenta que ya detecta el HC06. Lo seleccionamos para que lo sincronice. Y nos va a pedir un número de pin. El número de pin siempre es 1, 2, 3, 4. Le damos OK. Y aceptamos. Aquí ya nos aparece como dispositivo sincronizado. Luego nos vamos para la aplicación que descargamos. Recuerden que es Arduino Control House. En el procedimiento para descargarla entran al Play Store. Se van a aplicaciones. Colocan Arduino Control House. Le dan buscar. Le va a encontrar varias opciones. Y posiblemente está en la parte inferior. Deben bajar harto hasta que la encuentren. Entran a la aplicación. Y como ya la tengo instalada, no la puedo volver a instalar. Pero le dan instalar. Y recuerden calificarla. Les agradezco las cinco estrellitas que le pueden dar. Después de descargada ya la pueden abrir. Y el siguiente paso es conectarnos al módulo bluetooth. Se vienen a la opción de bluetooth. Aquí ya podemos encontrar los dispositivos que están sincronizados. Es el HC06. Lo seleccionamos. Si les llega a salir este error deben intentarlo nuevamente. Volvemos y lo hacemos. Cuando ya se ha conectado el led del módulo bluetooth queda fijo. Y ya podemos accionar los relés. Apoya los videos del profe García dándole clic en la mano arriba. Y si no te has suscrito a mi canal aprovecha para hacerlo. Subo videos nuevos todos los miércoles.